Música Pantalones remendados y guaraches de correa De sombrero machacado, así me veía en la sierra Agarrado del arado, de maicito eran las siembras Quería salir de pobre, pero no hallaba ni cómo Cansado de humillaciones y me dieran como tonto Porque cuando nada tienes, todos te ven como estorbo De lleno entré al contrabando y pronto salí de pobre Los ricos que me humillaron, ahora los cargo de peones Para que cuiden mi rancho y crezcan mis inversiones Tanto tienes, tanto vales, y si un bicho conocido Cuando no tenía dinero, me humillaban muy seguido Pero ahora que tengo todo, hasta me sobran amigos Las muchachas de mi pueblo, ahora me ven diferente Hoy ya no me miran feo, y todas por mí se mueren Aunque no es amor sincero, yo sé que es por los billetes Como la vida da vuelta, el rico puede caerse Y al pobre al que había humillado, después puede ser su jefe Por eso yo no presumo, y ayudo siempre a mi gente